¡Suscríbete! 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 Más o menos Si hay alguna cosa que es muy tocanarices No la conseguiré Pero vamos Para que os hagáis una idea Vamos a conseguir todos los regalos de todas las fases Todas las estrellas de las fases Y al final Obvious Que no nos queda otra Conseguir el juguete para terminar la fase Eso sí Muy importante Ahora como veréis Aquí ahora se van a sumar los puntos Ahí está Los 30.000 puntos Que veis abajo Récord Y nos dan una estrellita dorada Las estrellitas doradas sirven Para cuando vayamos a la dificultad más difícil Podamos desbloquear las fases Digamos que cada una de las fases Nos pide unas 9 estrellas doradas O por ahí Por lo cual es muy importante Conseguir todas Si no directamente Cuando hagamos esa dificultad No podremos hacer las fases Por lo cual Súper importante Y bueno Los regalos Lo que acabáis de ver El minijuego Los regalos sirven para eso Aparte de Para alcanzar el récord Con más facilidad Ya que nos dan muchísimos puntos Los regalos sirven para eso Másicamente para el minijuego Y para alcanzar más rápido el récord Que por cierto El récord suele rondar Entre los 25.000 y 30.000 puntos Más o menos Para que os hagáis una idea Vale a ver Tengo que darle aquí al botoncito Ahí estamos Eso sí Estoy como un poco oscilado Este estilo de juegos No suelo No suelo hacerlos Por lo cual es un poco No sé Un poco difícil a la hora de grabarlos Porque no estoy acostumbrado Joder Parezco tonto A ver No pero Salta Más tarde Ahí Narices Es que encima me acabo de acordar De que puedo pasar andando Me cago en la leche Bueno ahí como veis Eso sí Importante Para conseguir el récord Lo mejor O sea lo mejor claramente Para conseguir el récord Es que solo os centréis En pasar la fase Lo más rápido posible Lo más rápido O sea Rapidísimo Y conseguir solamente los regalos Solamente con eso Ya directamente conseguiréis Los 30.000 puntos O 25.000 Es que no sé Depende mucho de la fase De acuerdo Si es cortita Es larga Y demás También os cabe decir Que los enemigos Nos dan puntos Pero es que ya os digo yo Que os merece mucho más la pena Ir rápidos Aquí por ejemplo Podríamos haber tirado a saco paco Pero Vamos a matar a los enemigos Que al fin y al cabo Pues bueno Son puntitos Los primeros niveles Ya veréis que Dificultad cero Tanto en los puzzles Como en los enemigos Como en todo Ya veréis que todo empieza a cambiar Bastante en el mundo 2 O sea En el mundo 2 Ya directamente nos cambia aquí las cosas Y como veis El regalo azul Nos ha dado 5.000 puntos Súper importante Para conseguir el récord Ahí está Además me hacen mucha gracia Los juguetes Ay Dios mío A ver ahí Quiero suponer que Sí Los 31.000 Y como hemos conseguido Los 3 regalos Nos accede al bonus Y podemos Pues optar Por conseguir vidas Pero vamos Hay 2 tipos de minijuegos Ya los habéis visto El anterior Y este Este es el más chungo de todos O sea Es imposible Vamos a reventar Las dos vidas Es imposible Más o menos Salvar el paquetito Que tú escojas O sea Cuando aplasta uno de ellos Es sencillo Porque va muy lento Pero en el segundo puño Va tan jodidamente rápido Que no O sea No Eso sí En cada fase que entremos Nos ponen unos consejos Aunque bueno Luego también los tenemos ahí En los bloques negros Pero vamos Sudamos olímpicamente de ellos Porque yo ya sé Ya sé como básicamente Va el juego Por lo cual me centro Pues en lo que me centro En completar las fases Y hacer unas partes Muy entretenidas A ver Tenemos que darle ahí Al botón amarillo Como veis Para que se caigan Los cubos de basura Y ahora podamos Aparte Acceder a la parte de arriba Donde hay una Una llave dorada Y con ella Pues podamos abrir la puerta Eso sí Os doy un Briconsejo Que Los saltitos Cortos estos Lo hagáis con paciencia Creerme Porque al fin y al cabo El juego no es que sea Muy bueno Como veis Voy yo a mi ritmo Más que nada Porque no sé Suele saltar de continuo Se atasca Y bueno pues Justamente aquí Cualquier golpecito Cualquier mierda Nos manda a tomar por culo La fase O sea Con eso hay que tener Muchísimo cuidado A la par Que recalcar Que Si nos matan Ay va Dios Como tira el cubo Para atrás Tío Bueno Lo que estaba diciendo Que si nos matan No os descontarán puntos Por lo cual Es muy importante Que consigáis Pasar el nivel Lo más rápido Para Básicamente el récord Y sobre todo Importante que no os maten Porque si os matan Estáis jodidos O sea Os quitarán Una barbaridad de puntos No sé si eran Mil por cada vez Que moríais Por lo cual Hay que tener mucho cuidado Y bueno Ahí con estilazo Yeah Además luego veréis Que cuando consigamos Todos los juguetes El penúltimo nivel Antes del jefe Que por cierto El jefe Siempre será Donkey O sea Eso cabe Cabe resaltar El nivel Con los juguetes Que te van siguiendo Es la hostia A mi la verdad Es que me gusta muchísimo Además que la La dificultad No Mediana Del juego Se basa En los mismos niveles Bueno Parecido Bastante Grande Pero digamos Que tienes que escoltar Al juguete Porque el juguete Siempre tiene la llave Entonces Toma por culo vidas Tienes que escoltar El juguete A la puerta Ya lo veréis Claramente la dificultad Que estamos haciendo Ahora mismo Es la más sencilla Y al fin y al cabo Divertida Entre comillas Luego la dificultad Mediana Y la máxima Es Eso es diversión Asegurada Más que nada Porque los fallos Van a estar asegurados Ahí Fica a ver Antes de hacer cualquier cosa Voy a subirme aquí No No A ver Vamos a subirnos aquí Cojo la llave Y luego la utilizo De plataforma Y así me ahorro Muchos problemas Podéis saltar Directamente También Desde aquí abajo Que vamos Le dais a la palanquita De abajo Y Mario se pondrá Con las palmas En el suelo Y podréis saltar Que por cierto Si saltéis otra vez Haréis un tercer salto Enorme Que en muchos de los casos Nos viene muy bien Para llegar a sitios Bastante largos O directamente Para Eh Pues para eso Para salvarnos el culo Es que Nos estaba pensando Es verdad Que me acuerdo Que había El juguete azul Aquí arriba A ver si me sale Porque tengo que A ver Tengo que utilizar El super salto Desde la barandilla Ahí O si no directamente Ponéis las palmas Lo típico Ponéis las palmas Ahí encima De la cinta Andadora Esta Y ya está Pero a ver Antes de ir a por el juguete Vamos a bajar Porque tenemos que coger Ah vale Ese paquete No vale Vale A ver Ahí estamos Es más que nada Porque nos da bastantes puntos Y además esos enemigos Son bastante curiosos Porque no nos matan O sea cualquier enemigo Que nos pegue Nos mata de un golpe O si caemos a pinchos Y demás Pero da la casualidad De que los jugos de basura Esos que están vivos Pues nos empujan Y poco más Eso sí Nos aturden Y bueno Como tengamos algún enemigo cerca Nos manda Rapidote A Al infierno Y a ver Aquí Esto va a ser bastante complicado No Esperar Que tengo que dar La vuelta ahí justo Ahí Para arriba Y Al juguete He tardado bastante Pero aún así No creo que Tenga problemas A la hora de coger Conseguir el El récord Ahí estamos 28.000 puntos ¿Veis? Más o menos ronda Entre los 25 Y los 30.000 Dependiendo del nivel Y a ver Esto es que esto es un problema Prefiero mil veces El de la fecha Porque al fin y al cabo Tengo más posibilidades A ver Yo que sé Ahí Bueno Está bien Una vidita Dentro de lo que cabe Toda la vida Nos merece muchísimo Así que nada chicos Corto aquí Espero que os haya gustado La parte Y bueno Comentar Suscribiros Y esas cosas Y sobre todo Lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muyayos Adiós